Vamos a estar hablando. Bueno, y ahí te puse la 2.81 Ebro. Vimos en vivo tú y yo, tuvimos la suerte de ver el knockout de Alex Pereira sobre Sean Strickland y esta es una cartelera que tiene, la estoy abriendo aquí completa, que tiene esta pelea principal. Adesanya contra Alex Pereira, pero también tiene esto, la de Chandler con Dustin Poiter y tiene más peleas. Las voy a ir buscando toda hora. Ebro cuando nos sentamos aquí esta del 2.81 también en noviembre en Nueva York, cuando tú hablabas ahora de las tradiciones, es tradición para el UFC que en noviembre hacer una cartelera en Nueva York y que sea buena. Esta puede ser muy buena también, Ebro, y esta está stock stock stock, ¿no? Mira, esta va perfilándose como una cartelera y muy estilo Nueva York, muy estilo Nueva York figuras internacionales figuras muy conocidas a mí me recuerda mucho me recuerda mucho la cartelera de Usman y Colby Covington, que tenía como calzo, porque generalmente son dos peleas de títulos y una pelea grande de calzo tenía a Chandler contra Gage y aquella pelea de Chandler contra Gage fue para chuparse los dedos. La diferencia, Eduardo, esto todavía no está escrito en piedra, esto todavía hay que esperar que se confirme. Pudier ha dicho sí, pero yo quiero que esta pelea sea a cinco asaltos. Es el pedido de Pudier. Si la pelea es a cinco asaltos, puede ser que entonces no veamos otra pelea de títulos. Veamos la pelea de Pereira contra Claro y veamos después esta pelea. Yo creo que lo van a conceder. Fíjate, yo creo que nos quedamos la pelea de Gage y contra Chandler nos quedamos con ganas de ver un poquito más porque fue muy buena la pelea. En el caso de Pudier, Pudier está pidiendo cinco rounds porque él considera que él tiene mucho más cardio que Chandler y que él empieza lento y que poco a poco va levantando y termina más fuerte que al principio. Por ejemplo, yo recuerdo la pelea de Pudier contra Dan Hooker que Pudier pierde, pero pierde de calle los primeros dos rounds y en el tercer round empieza a levantar, a levantar y gana tercero, cuarto y quinto inobjetablemente. Si la pelea hubiera sido de tres rounds, perdía Pudier. Entonces yo creo... Chandler le ganó a Gage el primer round lo tuvo cerca de Noquier y perdió los últimos dos asaltos. Al final yo creo que es una gran 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 pelea. Yo estaba viendo una entrevista de Chandler diciendo mira, de alguna forma Pudier padece del síndrome de McGregor. ¿Cuál es el síndrome de McGregor? El síndrome de McGregor es que Pudier ya es un tipo rico ya es millonario ya está hablando de subir de división ya ha hablado de retiro ha hablado de pasión ha hablado de que quizás ya no tenga esa misma convicción del guerrero de antaño y Chandler dice yo sí lo sigo yo sigo teniendo un hambre tan grande esa hambre ya ha abandonado a Dustin Pudier básicamente haciendo un paralelo entre un McGregor que también tiene mucho dinero ha hablado de subir al peso Welter y ha hablado también de pasión y que se yo y que se yo sea lo que sea yo creo que Pudier cuando entre en campamento va a volver a recuperar esa pasión y creo que vamos a ver una excelente soberbia pelea y también me atrevería decir que es muy probable que el ganador entre Chandler y Pudier produzca un primer dado para el campeón ya sea Macachet o sea Oliveira es bueno decir porque si es Oliveira ya Oliveira sometió a los dos a Poir y sometió a Gachet de manera consecutiva primero a Poir y después a Gachet pero pienso yo que al haber una pelea de por medio quizás por ahí por ahí vamos a ver que es lo que pasa la otra pelea importante en este peso ahora es la pelea de Garro contra Vinic Darius hay que ver si Vinic Darius o Garro tienen una actuación superlativa y hacen cambiar a la UFC de pienso yo que desde el punto de vista mediático Pudier y Chandler y tú viste a Chandler ahí la cola que había para firmar autógrafo una cola de cuadras para firmar autógrafo con Chandler es muy popular no por gusto le pagan medio millón por pelea en vez de como dice White Privilege dice que tiene de la White Privilege lo que le dijo el Cucuy en la conferencia de prensa cuando se enfrentaron esta es una cartelera vamos a hablar un poquitico de la pelea principal Ebro esta es la que estaba pidiendo todo el mundo es decir una de las cosas que se diferencia MMA que diferencia perdón UFC del boxeo es cuando nos encontramos que en UFC no hay una pelea más pedida más esperada en 185 libras que esta de la desaña con Alex Pereira en noviembre la tiene el público ahí Ebro y que pelea que Eduardo a ver esta es una pelea también que cumple todos los objetivos desde el punto de vista deportivo desde el punto de vista del morbo hay una historia anterior a la UFC le encanta esto a la UFC le encanta porque toman parte mucho de la WWE de como vender una pelea le encantaba la historia entre Mavidal y Covington la historia pasada entre Pereira y Adesaña vas a ver ahora cuando venga esa pelea como los videos del nocaut de Pereira van a reflotar y van a ser mostrados una y otra vez basta de decir dos victorias sobre Adesaña en cualquier combate en cualquier deporte son dos victorias contra un tipo realmente especial por supuesto que Adesaña no es el guerrero que es ahora Adesaña es un guerrero diferente a aquel momento pero yo decía dentro de las diferencias porque aquello es kickboxing y esto es artes marceles mixtas dentro de la diferencia que la hay hay algo que es muy parecido y es que esta va a ser una pelea de pie en esta pelea no va a haber ningún elemento de grappling en esta pelea no va a haber ningún tipo de take down en esta pelea vamos a ver a dos hombres cayéndose a piñazo y lo otro que va a ser interesante esta pelea es que Adesaña pienso yo que no puede darse el lujo de otra pelea aburrida o sea en la última pelea de Adesaña Eduardo y tú lo viste en el cuarto round la gente estaba desfilando desfilando saliéndose saliéndose entonces yo creo que Adesaña está obligado pienso yo a dar una mejor demostración y eso lo va a obligar a intercambiar con Pereira yo creo que Adesaña hoy técnicamente es superior a Pereira pero el gran ecualizador es la pegada de Alex Pereira no por gusto coatán significa manos de piedra en el lenguaje nativo de su tribu allá en Brasil y este es un hombre que pega lo ha demostrado lo ha demostrado en tres peleas tres nocajos en la UPC lo decía Robert Teixeira que es su mentor y su maestro yo no he visto a nadie que pegue tan duro como Alex Pereira y esto es un elemento que va a condicionar mucho este combate de Nueva York totalmente hay algunos mensajes que queremos leer Orgito Ebro dice por aquí G Dream Z Macachef va a perder contra Dubros 100% Oliveira está en otro nivel a mí me gusta mucho Dubros yo no sé por qué y salió favorito Macachef lo hablamos antes de yo irme pero yo sigo pensando que que Oliveira no pierde 155 dice Therial Way Bellah contra John Brady que Peleón dice Sebastián Reynoso hola vikingo se te extrañaba de Darentino tu hermano ese es mi brother Sebastián dice a Ebro también que lució con su traje el sábado UFC te pusiste traje Ebro el cajoncillo pero con traje con saco es decir que tuviste que salir con traje no había de otra dice por aquí Santiago Pereira le gana porque Adesaña se siente presionado para dar de show yo no creo que Adesaña se sienta presionado de Ebro no me parece Adesaña sabe él tiene claro que él va quiere ganar y lo de él es ganar sea como sea ¿no? sí pero en parte no es una presión grande pero existe él sabe él sabe que ha tenido varias presentaciones donde el público no ha quedado y a mí no me preocupa yo te digo yo puedo ver a Adesaña mil veces y lo voy a disfrutar yo encuentro belleza en lo que hace Irade Adesaña en la finta en el contraataque en el pelear de reversa yo encuentro que eso tiene un arte tremendo pero yo entiendo que la gente paga dos mil dólares igual dos mil dólares para estar inside y ver una pelea de esta magnitud y la gente quiere ver acción la gente yo desgraciadamente vivimos momentos donde la finta el arte los movimientos tienen un valor secundario están a sangre en la brutalidad en el nocao dice por aquí G Dream Triple G tiene la inteligencia para ganar a Canelo tiene que sacar a Renunci en su mejor forma Oscar Flores dice no tiene niebla a todos los envidiosos traicioneros juntos arriba Canelo viva México como ven las peleas de Oscar Río este fin de semana saludos de Colombia sigue por aquí el jeque donde estaba el jeque que yo no lo veía dice vikingo escuchaste lo que dijo Nachito Beristán del Canelito sigue su opinión no nos vamos locos con eso dice Alberto saludo vikingo consecuente con la transmisión Caracas 3 bueno dice Santiago es que Pereira también le ganó y eso es una presión puede ser si lo es si lo es si lo es y esto es lo que hace grande esta pelea yo digo que gracias a Dios apareció Alex Pereira porque tú te imaginas Eduardo si Pereira no hubiera aparecido en el horizonte y no hubiese ganado las peleas para adelantar este punto esta división está muy pobre muy pobre esta división ya a Pereira le está ganando por segunda vez a los mejores ya no hay sentido Robert Whittaker es muy bueno muy bueno y no le alcanza Marvin Vettori lo ha ganado dos veces a Desaña le ha ganado dos veces entonces Pereira yo no estoy diciendo que Pereira le va a ganar a Desaña pero Pereira trae un aire diferente una esperanza de que las cosas pueden ser distintas seguimos por aquí dice Alex Soliveira ha tenido suerte en sus últimas peleas pero bueno no suerte no como que ha tenido suerte le ganó a ver a Kukuy le ganó a Foyre le ganó a Gache había bloqueado a Chandre oye suerte no suerte no es verdad que estuvo mal en alguna de esas peleas en momentos difíciles pero eso es parte de ser gran campeón pero yo no creo que Alex yo no creo que sea lo tumbaron lo tumbaron se levantó y dominó mira lo que dice por aquí es que evolucionó bien su traje de Tony Montana Ebro que es esto te cortaste la cara para hacer dice Eteria say hello to my little friend dice Eteria que sería más probable que regrese a Lontano o John Jones yo creo que John Jones John está listo ya lo dijo John Jones está listo se amolestó el fin de semana y puso nos tomando estoy diciendo señores no es culpa mía yo estoy listo ya no es culpa mía yo estoy esperando que me digan cuándo va a ser dice Ebro vikingo un puñal en el pecho quien gane entre Triple G Canelo yo creo que Canelo por decisión yo creo que Canelo por decisión eso es como yo lo veo en este momento seguimos por aquí un mensajito dicen así Pereira va a pelear por el título antes que Chimae claro por la historia que trae por la historia que trae es verdad mira Pereira no se ha enfrentado a nadie se enfrentó Chimae que le ganó a Durinho eso es verdad si comparamos y esta que ella ha peleado tres veces en el UFC pero es también estar en el lugar adecuado ahora adecuado y la historia que traen eso no lo podemos si Chimae si Chimae estuviera si Chimae estuviera a lo mejor a cabez de mentor a lo mejor a lo mejor por aquí bueno ya lo vimos ya Adonis dice tardes Libra por Libra Ebro y Vikingo ¿qué opinas sobre Nonito? bueno ya Nonito está ya desretirado ya no no podemos engañarnos con Nonito me parece a mí Ebro otro salón de la fama otro boxeador que ya logró más de la cuenta a esta edad no tiene nada que hacer no tiene absolutamente nada que hacer en Sino 15 Libras la gente de VPC probablemente esté con nosotros el martes en el programa sería espectacular en el Real Café vamos a estar ahí Ebro ya estamos de vuelta ahora ya sí completo hasta la fiesta Ebro el miércoles tenemos la hora de la mano totalmente totalmente pero que sepan que ahora juntos con rara excepción hasta que venga la fiesta de Navidad y cuida que desgracia que desgracia que desgracia ¿estás contento Ebro? no, no estoy contento no no un contrato me da para ti en contra de voluntad en contra de voluntad denle like al video por lo menos no Ebro denle like al video y suscríbase aquí estamos el Vikingo y Ebro podcast oye otra vez Ebro rapidito gracias a nuestra gente de Urban Brewer que está con nosotros aquí lo estamos mostrando para los que les gusta el vino también tienen para hacer vino aquí está señoras y señores llamen a Urban Brewer se están en Miami pero pueden mandárselo a todos lados 866-414-2739 866-866-414-2739 nuevo patrocinador del Vikingo y Ebro podcast con ellos pueden hacer su cerveza en su casa tranquilito sin que nadie le moleste es muy barato como la quieran ustedes y pueden hacer vino todo es muy barato ellos se lo mandan se ponen de acuerdo pero llamen a ese teléfono 866-414-2739 Ebro no estás contento qué remedio no Ebro mira mi cara mira mi cara y entiende y entiende el señor gracias